Gracias, muy buenos días a todos. Dentro del manejo de plagas se va imponiendo un nuevo concepto en la agricultura y que se resume en lo siguiente, manejo integrado de plagas. ¿Qué significa esto? Aparte del concepto tradicional sobre cómo se debía combatir, eliminar una plaga, hoy se está imponiendo este concepto que dice, por un lado, hay que buscar el resultado económico mejor para el productor, pero por otro, también hay que tratar de que el manejo que se hace sobre una plaga, el control químico, resulte en un bajo impacto ambiental. Entonces, los especialistas están recomendando que a la hora de realizar el manejo se determine bien cuál es la plaga, cuál es la cantidad de población que hay, que se vea también si no hay alguna plaga que pueda resultar, en realidad, beneficiosa para el ambiente, pero que se está eliminando, y que por otro lado, se determine bien cuál es el producto que se va a utilizar y cómo se va a utilizar. El consejo es que, más allá del uso de agroquímicos, también se considere dentro de este manejo que puede haber otras tecnologías alternativas, como por ahí, realizar la siembra temprana de algún cultivo que pueda escapar, de algún modo, al ataque frecuente de alguna plaga y que, por otro lado, se trate de recurrir, en el caso de que exista, de la mano de la biotecnología, el uso de materiales resistentes a determinadas plagas. En fin, se trata de un concepto, el manejo integrado de plaga, que está tratando de apuntar a las dos cosas. Por un lado, el resultado económico para el campo, para el productor, y por otro lado, un mejor manejo en relación al medio ambiente. Seguimos con más Infocampo.